¿Se ve o qué? Sí, claro que se ve ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar Ya está grabando ya Pues vamos a empezar aquí en el cementerio Roden Ya hemos venido varios tallos Pues aprendimos aquí Y bueno, vamos a empezar la sesión siempre con todo el respeto del mundo Ante un cementerio, ¿no? Para nosotros los cementerios los evitamos siempre porque tenemos mucho respeto Pero en este caso nos pasó varias cosas en varios años y teníamos que volver Bueno, pues empezamos la sesión Con todo el respeto del mundo Hacia vosotros y vosotras ¿Queréis hablar conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Eres mujer o hombre? ¿Eres feliz? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Dónde está aquella persona que me dijo Tú, 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 tú? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Eres francés? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Eres militar? ¿Eras republicano o eras de Franco? ¿Falleciste en este pueblo? ¿Echas de menos a tu familia? ¿Tenías hijos? ¿Dime sus nombres? ¿Echas de menos a tu mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el cacique de este pueblo de Rodín? ¿Quién hizo aquel ruido tan grande aquel día? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué no vas a la luz? ¿Estás bien aquí? Ruido de un avión Vamos a esperar unos segundos Ya, ya, ya Pues no se ve, ¿verdad? Bueno, seguimos con las grabaciones ¿Hay algún militar muerto en este cementerio? Si es así, dime tu nombre ¿Cómo es el mundo donde tú vives? ¿Hay gente buena? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué no te dejan hablar conmigo? ¿Hay algún niño aquí? ¿Hay alguna niña a la unía? Dime cómo te llamas Dime cómo te llamas ¿Hay algún niño aquí? ¿Hay algún niño aquí? Dime cómo te llamas Con todo el respeto, abuelos, abuelas, acercaros a mí. Decidme vuestros nombres. Echáis de menos la vida. ¿Estáis en paz? ¿Sabes que estás muerta, verdad? ¿Sabes que estás muerto, verdad? ¿Cómo se llamaba la cacique de este pueblo? ¿Hay algún militar muerto aquí? Dime tu nombre. No te oigo, dime algo. Dame una señal. ¿Quién está cerca de mí? ¿Quién está cerca de mí? Dime tu nombre. Repito, si estás aquí, dame una señal. ¿Descansas en paz? ¿Sí o no? ¿No quieres hablar conmigo? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Si estáis aquí, dame una señal. ¿Sois muchos? Dime un número. Dime nuestros nombres. Dime nuestros nombres. Dime nuestros nombres. Jodo, porque le estoy diciendo todo el rato, dame una señal, Miguel, quítala ya, eh. Sí, sí, ya. Esto ya lo voy a quitar, ya. ¿Quieres preguntar tú algo, Miguel? Sí, iba a preguntar. Es un poco raro, eh, lo que ha pasado ahí. Sí, ¿a que sí? El aire, que le ha tirado de esa forma, le ha podido unas rachas raras, ¿no? Yo es que he dicho, dame una señal, eh. Se ha caído, eh, eh, para esto tiene que hacer mucho aire. Coño, ha pegado una ráfaga, joder, macho. No, no la habrá cargado. Ya, ya. No, 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 pues nada. Pues no sé qué. ¿Eh? Se ve muy mal, eh. ¿Cómo que se ve Google? Se ve desenfocadísimo, macho. Párala. Párala. Ahí se verá. Igual la cámara. La ráfaga de aire. Si no se la ha cargado. La cámara, el golpe. ¿En la camarita esa? No, tampoco. Ahora, qué momento. Agrabo 24 minutos. ¿Vamos a seguir grabando o qué? Llevamos 20 minutos. 20. 23. Vale. ¿Preguntas? Oye, pues se ve de puta madre, eh. Falta la luz ahí. Pues se ve de puta madre. Sí. Oye. Muy bien. Vale. Oye, esa luz que hay ahí. Hostia, que se iluminaba dentro de la tumba, tú. Que se iluminaba dentro de la tumba, tú. Es que cualquier cosa aquí, vaya. ¿Lo quito ya esto o qué? Mira, tira, quítale ya.